Let's go baby, here we go No me importa manejar 830 millas Mas podría recorrer por ti bella mujer No me importa tu pasado por lo que me has contado Déjame estar a tu lado y yo si te sabré querer Muchas horas ya pasé contigo en el internet En el chat y a mi lado ya te quisiera tener Espero conocerte, ojalá que tenga suerte Primero Dios y hasta la muerte y a tu lado envejecer Ya tengo lista mi Ford 76 Y esta nunca se raja También te quiere conocer Quiere traerte a vivir a casa Ya tengo lista mi Ford 76 Ya tiene nuevas llantas También ya la amenacé Se va del rancho Si no aguanta Oh yeah, right Muchas horas ya pasé Contigo en el internet Contigo en el chat y a mi lado Quiere traerte Quiere traerte a vivir a casa Ya tengo lista mi Ford 76 Ya tiene nuevas llantas Ya tiene nuevas llantas También ya la amenacé Se va del rancho Si no aguanta Ya varias veces me advertí La mando al yonke Si no aguanta Quiere traerte a vivir a casa